¡Suscríbete al canal! ¡Nada, el otro nada! Sí, hijo de puta ¡No! ¡La concha de mi hermana! ¡Hacía marrún calame en la pierna en la vida real! ¡Oh, la concha de mi hermana! Me pasaba re mal, viste ¡Te la reviviría! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Alto partido mejor, David! Menos más que no me entró ¡Hijo de puta! ¡Salimos! ¡No! Menos más que se tiró al piso ese ¡Ah, bueno! ¡Eh! 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 ¡Ya sé! ¡Correte! ¡Correte! ¡Pase! ¡Pase! ¡No! ¡Te escucha el texto! ¡Te agarraste mucho! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Medio! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta este tipo! ¡Mirame toda! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Una mierda! ¡No! ¡Me la agarró el negro pelotudo! ¡Hijo de puta! ¡Pero! ¡Ey fue MIMO! ¡Pero no dijiste pa' que lado? ¡MIMO es la misma, boludo! ¡MIMO! ¡MIMO! ¡Todo! ¡Dale boludo pajero! Pero la concha de tu madre Estados Unidos, no sé dónde ¡Mira, mira! ¡Presioné! ¡No! ¡Uy! ¡Presioné el micrófono! ¡Uff! Se tiraron para la avalancha, boludo ¡Eh! ¡Hasta me desó la boca! ¡Comelo, comelo, comelo! ¡No! 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 ¿Qué hace? ¡No! ¡Fue borrón! ¡No! ¡Che! ¡No puede ser! ¡Sí, nene, sí, nene! Los defensores son una cagada de la puta ¡Vos sos un pelotudo! ¡Eso es lo que pasa! ¡No! ¡Sos una cagada! ¡Bien, bien! ¡Ven, David! ¡Hey! ¡Qué le puso uno! ¡Oh! ¡Hasta Cristiano me hace sentir mal! ¡David, andá desde el lateral izquierdo que yo voy al medio, rey! ¡No! ¡Yo manejo el fútbol! ¡Vale, negro! ¡Más fuerte! ¡Negro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Se lo olvida! ¡Pégale, David! ¡No! ¡Sos un desastre, boludo! ¡Sos un hijo de pala, rey! ¡Viva! ¡Me lo meto atrás! ¡No! ¡Lo la saco! ¡Que lo estuvo! ¡Sí, soy buenísimo! ¡No! ¡A mí, el cruz no está en la puta! ¡Me parió! ¡Y no! ¡Me estoy atacando, boludo! ¡Es una mierda! ¡Tengo que defender y atacar encima! ¡No sé ninguno de los dos, compa! ¡No sé! ¡Yo metí gol, rey! ¡Vos qué onda! ¡Yo soy lateral, compa! ¡Mira lo que defiendo, papá! ¡Tiene la pelota el otro, compa! ¡Tiene la pelota el otro, compa! ¡Golazo! ¡Pelotu! ¡Defendés! ¡A boludo! ¡Sí, estoy solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Fégale! ¡Ah! ¡Bien, guacho! ¡No, me pilla! ¡El arquero! ¡La defendí yo, amigo! ¡Soy buenísimo! ¡Hijo de puta! ¡Qué billa! ¡Soy buenísimo, boludo! ¡Litojamos con Tommy! ¡No, negro! ¡No, soy un boludo! ¡Me la pico! ¡Golazo! ¡No, no, no! ¡Sí, nene! ¡No, está fiscado! ¡Gol! ¡Gol, hijo de puta! ¡Gol! ¡Patea, cago en patea! ¡Qué desante es el tipo! ¡Patea, cago en patea! ¡No opino! ¡Ja, iba a decir eso! ¡Dajale! ¡Bien, débil! ¡Concha de tu madre! ¡No, sorry! ¡Que el mentijero de jala enfermo! ¡A ver, metelo! ¡Nada! ¡Son malísimos! ¡Ni al arco, pelotudo! ¡En mi bolsillo te va, pa! ¡En mi bolsillo te va, pa! ¡Ves que el tío fue de tu lado, boludo! ¡En mi bolsillo, pa! ¡Nada! ¡Ven a escuchar mi bolsillo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven a escuchar mi estadística, boludo! ¡Partido perdido, compa! ¡De una! ¡De una! ¡240 puntos! ¡Y soy fensor, pelotudo! ¡Yo también le tengo 540! ¡Y si picaste, lo dejaba solo abajo y te metió en todos los goles, compa, gana, vamos! ¡540 puntos! ¡Como decía, como decía, todo me gustó, todo! ¿Te gustaron los últimos minutos? ¡Todo, todo me gustó, todo! ¡Todo! ¡Todo, todo me gustó, pelotudo! ¡Devil, la puta que te parió en forro, enfermo! ¡Dos mano a mano te perdiste, boludo! ¡Dos mano a mano te perdiste! ¡Y vos que te tiran subiendo enfermitos! ¡Yo no tenía mano a mano, se tenía todo mío al lado, boludo! ¡Mano a mano que te subo, boludo! ¡No te dejaste entrar, vos sos como la puta vieja, boludo! ¡Eso es un desastre! ¡Vos encuentras en el medio y no tiraste un punto pase, boludo! ¡Ni un punto pase, boludo! ¡Ni un punto pase, boludo! ¡No te metas a la transmisión, boludo! ¡Ponete a patear el travesaño un poquito, boludo! ¡Eh, Grus, lo tenés atrasado, lo tenés atrasado, Cruz, eh! ¡No escucho una mierda porque está hablando un sorete! ¡Lo tenés atrasado! ¡Jajajaja! ¡Se re guardiaba! ¡Matalo, matalo que no sabe! ¡Malísimo! ¡Sos un puta débil! ¡Ey, boludo! ¡Ah! ¡Usted está en el otro equipo encima! ¡Boludo! ¡Si te la metí yo, boludo! ¡Te la metí toda ahí igual también, pa! ¡Que hijo de puta! ¡Se la pasa a este muerto! ¡Que tira cagaño, la metea! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo pate yo! ¡Lo pate yo! ¡No! ¡Lo pateamos todo! ¡No! ¡Ay! ¡Si se le iba a salir! ¡Que interrumpió el hortelé, hijo de puta! Igual es un facto que me sigue la mamá de Paula a mí, eh! ¡Si, boludo! ¡Estoy un mejor amigo todo! ¿Cuál es tu amigo más feo que tengo chance? ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué me bardeas, tipo? ¡Le pase Diego! ¡Déjame terminar! ¡Ahhh! ¡Le pase Diego y no lo aceptó! ¡No! ¡Estamos los tres! ¡No! ¡Los tres arriba! ¡No! ¡No! ¡Vos picá! ¿Qué haces flaco? ¡No se puede estar ahí! ¡Vos creesí! ¡Abrí! 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 ¡No! ¡Así no era! ¡Se están portando mal! ¡Se están portando mal! ¡Che flaco! ¿Puedes entrar al partido? ¡Me estoy cagando! ¡Jajaja! ¡Vamos David! ¡David! ¡Deja de escribir! ¡Estúpido! ¡No! ¡Qué tal! ¡Deja de mandarle foto de la chuta Paula! ¿Qué estabas en un site pelotudo? Tengo una carpeta con chuta de amigos ¡No! ¡Cuidado por favor! ¡No! ¡David sos una mierda! ¡Sí mismo! ¡No! Me echan ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Que lo decía antes! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se equivoca! ¡Que salió alquero! ¡David! ¡David es tuya! ¡David es tuya! ¡David es tuya! ¡No! ¡No me lanzo! ¡No me lanzo! ¡David! ¡Vení! 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 ¡No! 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 ¡No le rompí la boca! ¡Tu hija! ¿Quién? ¿Eh? ¡Vení! ¡Jajajajaja! Escuchate esta rey A ver tiralo ¡Jajajajaja! ¡Ay hijo de puta se metió! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡Vos sos un hijo de puta! No que a este le tiene miedo al éxito Nooooo Es el famoso, tranquilo, tranquilo Un momento de gloria Se asusta el hijo de puta Nooo Pará, que se juega re bien, estúpido Listo, lo matamos Lo matamos, practicamos ahí los pases largos, chao Listo, morite Forro Que hijo de puta que son, boludo No se porque hacen eso, boludo Bueno, que Dey es un desastre Tan alegria chica Centro Centro Dale, Fabra de mierda Se va a pasar el arco al final Esto es una mierda Lo quise tirar, lo quise tirar Ojo Golazo Pero Dey es uno menos también Nooo, no, el arquero Golazo El arquero, que hijo de puta Olé 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 Dale, dale, dale No, lo río Me puse nervioso por las cámaras Jajaja Perdón No 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 ¡Hajajaja!